¡Hola a todos chavales! ¡Bienvenidos! Estamos aquí en el mapita de Reymou, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skyworks No, me lo creo que... Como siempre me dijo este kit y me tocan espadas, me dijo el de la armadura y me toca armadura Vale, pues parece que vamos a tener que jugar con mala suerte A ver, estamos acostumbrados en este canal ya No hay problema porque si pillamos a un tío que sin mucha armadura y en plan que esté empanado Como por ejemplo este... ¡Uh! ¡Adiós! Lo tiramos fácil y ahora al siguiente ¿Qué imágenes que ganamos con esta? ¡Uff! La armadura, cuidado que va a saltar Parece que tenemos un suscriptor, pero no te voy a hacer fotos, lo siento, amigo Lo siento, justo me tocan las dos piezas que ya tengo ¡Adiós! ¡Ojo! ¡La pechera! Vale, bien Arreglado, tenemos la caña, aquí que había más Un cubito de lava, genial No sé si va a saltar o no Pero bueno, lo siento, chicos, ¿qué pasa? Que si me meten todos suscriptores me hacen stalk Cuidado, compañero, que te dan por la espalda Yo te voy a salvar y te voy a matar, ahí está ¡No! ¡Uff! ¡Niño, que te caes! ¡Uff! ¡Chocas, lo que me ha empujado! Pero yo le he empujado más, así que con dos cojones ¡Qué susto! Lo tiramos A ver, ¿qué acaba? ¡What! Compañero ¡Ah! Me parece que le iba a empujar más Cuidado, no tengo vida, ¿eh? ¡Uff! Y le podría dar con la caña, ¿no? Lo he empujado muy poco a este ¡Oh my God! Vale, nos faltan las botas, ¿eh? Nos faltan las botas Y la gente Vale, veo allí muy poco No sé por qué estaba saltando todo el rato Pero bueno ¡Uy, uy, uy! Vale, parece que vamos a comer Podría revisar cofres Pero me da mucha pereza, tío Vale, esa ha sido muy, muy buena A ver, esa solo lo hacen los profesionales, chavales Tiene que ser sin querer, ¿no? No cuenta A ver, vamos, vamos a comer Y, bueno, tenemos esto por aquí Genial Y vamos a darle caña, venga Eh... Vale, perfecto Más bloques Cuidado que me puedo caer ¿Y aquí qué hay? Una pecherita Unas botas súper buenas, vámonos Y a hacer puente Vale, eh... Quedan tres, ¿eh? Quedaban cinco, quedan tres No hay botas de iron, tío No puede ser que haya de todo Menos botas de iron Pantalón, sí Así que Nos lo quedamos Bien, pues va Seguimos comiendo Madre mía, las manzanas Que poco dura La comida La saturación, no sé como se llame Y te juro que no sé dónde están, tío Madre mía ¿Qué dices? Me va a tocar caminar todo esto Venga, vamos a darle caña, chavales Vamos a poner el modo on Vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Vale Estamos ya cerca Fijaros lo rápido que hemos llegado Vale, perdón A ver, eh... Oh my god Otro suscriptor, tío ¿Qué queréis que haga? Uh, casi me caigo, tío Eh... ¿En serio se ha tapado? Venga, compañero Pelea Es que me da pena, tío Venga, vamos a dar foto Ay... Ven aquí Madre mía Pero bueno Lo siento Ah, que no se cayó Se pensó que lo quería trolear Venga, compañero Que quiero terminar Quiero hacer otra partida Vámonos Eso tiene el precio Bueno, lo siento Pero bueno Vamos a ver si conseguimos matar a este Que está aquí escondido ¿Dónde está? Mi hacha Que no tengo Madre mía No puede ser Pues no, vamos a bajar por aquí Sin problema A lo mejor no está muy chetado A lo mejor sí Compañero ¿Cómo te va la vida? Parece que sí Que está chetadito, eh Ahora meterle Ahí está No sé si se estaba quemando O ahogado por la orciana Creo que no Porque estaba en este bloque Pero bueno Le hemos conseguido matar Hemos tapado rápido Me parece porque nos iba Nos ha ido tú El sneak Porque nos iba a O sea Me iba a reventar Y O sea Me iba a reventar Yo también me he reventado Con la baba y tal He metido Creo que un hit Dos como mucho Pero bueno Vamos a ir a la segunda partida Chavales Que ha salido muy bien Y a ver si también conseguimos ganar Venga Ok Pues mapítate bones Mapítate los huesitos O sea Darle caña No he jugado casi nunca En este mapa Yo creo Vamos a ver si Fijaros Me elijo este hit Me toca armadura Me elijo la espada Me tocan espadas A ver Y ese focus Déjame disparar Compaños que quiero Vamos Nada Bueno Esto para atacar Que no está Mal Podría estar peor Así que no nos quejamos Esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Y el arquito Más bloques Igual lo tenía Ok Vamos a hacer la primera kill Que la tenemos por aquí Este señor con arco Hay que tirarlo Matarlo No lo íbamos a matar Con esa espada y armadura Vale Genial Me equipo No me colocas Uff Me llega a hacer la del bloque Que es tan maldita miente vieja Creo que lo mato Vale Gracias por morderte Amigo mío Me ha estado un susto Que pensaba que Uff Me mataba Ahora No había manzanas Juro que he visto algo rojo Adiós Compañero Madre mía Hoy me cae un focus brutal Yo no sé si es que Se llena esto de subs O como Pero hoy me está cayendo un focus Que flipas A ese señor No sé cómo Tiene los diferentes reflejos Para meterle ahí Un arcazo Y matarlo Pero bueno Parece que por aquí Hay otro señor El cual Me está llamando Johnny ven a matarme Pues nada compañero Yo voy Con mitad de vida Claro que sí Vamos Ese cañazo Ya lo tengo más practicado De eso os acordáis Cuando nunca me salía Tío Adiós Adiós La disparé Medio tensada Le llegó Le llegó Vamos a saltar aquí Me dice daño Me dice daño No me expliques cómo Pero me lo dice Pegaros compañeros Pegaros Amigos míos Vete, vete, vete 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 por la lava Vete por la lava Vete por la lava Vamos Chaval Para tu casa Y se la comió Y se perdió todo el staff Pero bueno No hay problema Oh Qué pena Le dimos Con la lateral Oh my god Vale No me jodas Que se cayó Lo maté Vámonos Increíble Se cayó solo Y me dieron la kill Genial Y ahora nos queda un jugador El cual está Aquí Que lo acabo de ver Y le hemos Tarjeteado ya Así que compañero Siento Mira por ti Cuando te canses Me avisas Bueno Espérate que me mata Ay porque yo también Soy tonto Y me dejo pegar Pero bueno Ahora ha llegado Tu momento Tú no te vas a dejar Pegar tanto Pero bueno Te das daño de caída Así que bien Otra flechita por ahí Las mías son de poder Las tuyas no lo sé Ah Que tienes manzanas de oro Vale Pues entonces vamos a esperar Lo mucho que podemos hacer O jugarnos Ay no tengo la APA Como me dio Vamos a por la tercera victoria No la segunda Que la de ese Que la de Ponce Ha sido muy rara Esto me merecía yo ganar Porque el tío No me podía pegar Donde estaba Yo no lo he visto Y de repente Yo creo que he movido O sea mover no se ha movido Y de repente Es que se ha tenido que mover Porque si no No me pegaba O sea no me iba a llegar Pero bueno Vamos a dejar Esto nos lo ordenamos Perfecto Nos ha tocado espada Así que bien Le podemos ir a por este señor Lo cual no está nada mal Y hacer aquí un poquito de focus La compañera Vamos a dar tu espada Gracias Encima nos da también la pechera Es muy amable El señor Nos dice Johnny Ven que tengo Un regalo Yo Ah De cumpleaños Gracias Gracias compañero Y nos lo da A ver Pasa de tonterías Ahora ir al medio Vámonos Tenemos bloques de sobra Así que bien Ahí no había nadie Oh my goodness Esto nos viene Muy bien ahora mismo Así que Nos lo quedamos Yo no digo Que no Hay un patalón Ah Que pena Vale Pues no hay problema La manzana nos viene bien Uy No me había equipado el casco Vale Tenemos cañas de sobra Así que Perfecto Y nos vamos para el centro A ver si no nos tiran Que estaría guapo Saltamos por aquí Perfecto Por ahí se están pegando Por aquí también Pues ¿Qué quieres que te diga? Yo voy a hacer puente Y no me voy a quedar mirando Con muchos campeones A ver Vale Tenemos aquí a un team Cáete compañero Please No tío Quería matar al team Y parece Oh my god No me había ido al de atrás Pero ahora que estás concentrado En el de delante Es mi momento de saltar Y arme yo la kill Espera que no se lo ha ido Ahora No Casi le llego a la otra isla Cuidado con los de Miralos Como os había visto Compañeros Vale Cuidado porque me van a venir Le tengo que meter muy buen combo Para perder la mínima vida posible Y no puede ser Tío Y intentar matar al otro Porque estaba claro Que me iba a clean a pegar He comido todo el focus Me han dicho un bocacay Me ha hecho un sandwich Por todos los ratos Y me lo he comido todo Pum Pero bueno No he podido hacer nada He hecho lo que he podido A lo mejor comiéndome la manzana Pero no sé Creo que a lo mejor Me podía haber tirado Y por eso me lo he hecho Mapita de Tris Mapita de Tris El cual Siempre que lo quería jugar O grabar o algo No podía Estamos con mi pack De los 35.000 Por cierto Y no podía Porque Porque esto Como se dice Nos tiramos esto Siempre que aparecía En los carteles Siempre aparecía El solo Muchas veces Hay 3 sundaes O 4 tris O sea 4 desert O lo que sea Pero de estos Siempre estaba el solo Y pum Ya estaba lleno Y estaba a punto de empezar Yo digo Cupetio ¿Cuánto hace que no debo jugar En este mapa? Así que chavales Ha llegado el momento Vamos a reventar En este mapa Que hacía tanto tiempo Uf Tanto tiempo que no jugábamos Que vamos a reventar Y ya Compañero Gracias Por En serio Tenías lo mismo que yo Bueno Unos bloques por aquí Que no viene nada mal Vale Subimos Pues tengo arco Así que nada Nos va a tocar Construir más puentes por aquí Vámonos Somos constructores De De la NASA Vamos a ver así Hola compañero Bueno Si no falla la caña Son mucho mejor Suerte que la caña No da mucho knockback Porque con la espada Lo podría haber tirado Este parece que me tiene miedo Así que compañero No me pegues LOL 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 Para tu casita Recteado Me llega a pegar Y Y vamos Me revienta Me tiraba al vacío Casi seguro Vale Sigo sin arco Así que no podemos hacer nada Nosotros no vamos a comer Por ahí hay gente Construimos por aquí Más bloques Arco Ojo Vale no A ver ahí los Me lo podría craftear Pero Mucha mucha perex Es que Me cuesta mucho grabar Por tonterías como esa que hago Que a veces Ahí me caigo Pero bueno Venimos por aquí Parece que están pegando Es mi momento para llegar Valas volado amigo Y parece que quedan Cuidado Vale Este Ay que me has llegado Y me has visto llegar Y te has acojonado Este y otro Otro el cual está No ya tenía cubo de lava Así que nada Es que me va a pegar Voy a construir otro puente Por aquí yo creo Ahí mucho mejor Ok chavales Vámonos Y de salto Me va a tirar la Uff Está atrás mío El otro Me ha empujado Vale Te caes Te caes No tío Pero caete del todo Vale se murió Ah no que estaba aquí abajo Vale Alguien me explica Vale vale Cuidado vamos a comer No tiene mucha armadura Le hacemos el lío Adiós compañero GG 3, 2, 1 Ya A ver No tiene mucha armadura Vámonos Ahí está Buenas chavales Ganamos Ya era hora Nos ha costado tío No sé qué Pero alguien me ha empujado Por respaldas Estoy casi seguro Ha sido El 10 ha venido abajo Corriendo O ya estaba abajo Escondido Nunca lo sabremos Pero bueno Yo he saltado Y creo que con su cañazo No me iba a caer El de delante Que he matado primero Porque iba a llegar igual Aunque atrás No me hubiera empujado nadie Que yo estoy seguro De que alguien me ha empujado tío O sea Sigo muy extraño Pero bueno chavales Hemos conseguido ganar Que es lo que cuenta Y sabéis que si En el caso Pues eso os ha gustado Se ha crecido un montón Un like Suscribiros a mí Para no perderos Ni nada más Nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós